Si quieres conocer más metamorfosis, puedes verlas en esta lista de reproducción. Los Curetes. El siguiente testimonio viene de Opiano en su obra de la casa. Los Curetes eran quienes nutrían al niño Zeus, el poderoso hijo de Cronos, cuando Rhea ocultó su nacimiento y alejó al recién nacido de Cronos, su padre implacable, y lo escondió en los valles de Creta. Pero cuando el hijo de Urano contempló a Robusto Infante, transformó a los primeros ilustres guardianes de Zeus, y como castigo hizo a los Curetes bestias salvajes. Y desde que ellos, por voluntad del dios Cronos, cambiaron su forma humana y se convirtieron en leones, por donde Zeus reinan poderosamente sobre las fierras montaraces, y conducen bajo el yugo el terrible y veloz carro de Rhea, aliviadora de los dolores del parto. Gracias por ver el video.